Exceso de grasa, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de sodio. Un proyecto de decreto prevé colocar esas advertencias en los envases de productos altamente calóricos y con bajo valor nutricional. Con esta medida el gobierno procura atacar los índices de obesidad que se dan en la población y que superan el promedio de nuestro continente. Sin embargo, el borrador de decreto ha generado críticas de las gremiales industriales que entienden que puede estigmatizar a determinados alimentos y perjudicar a fabricantes nacionales complicando paralelamente la importación. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en todo ese debate. ¿Qué pasa con ese decreto que está a la espera de la firma del presidente Tabaré Vázquez? Bueno, ahora vamos a dialogar con los fabricantes. Está con nosotros Fernando Pache, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos. Pache, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, gracias por invitarnos. Antes de meternos en el decreto en sí mismo, vamos a ubicar al interlocutor. ¿Qué es la Cámara Industrial de Alimentos? Existe desde 1947. Sí, este año cumplimos 70 años en la Cámara Industrial de Alimentos. Es una gremial que reúne a las industrias fabricantes de alimentos en el Uruguay y que tiene aproximadamente entre 85 y 86 socios. ¿Son extranjeras y nacionales estas empresas? Sí, la Cámara Industrial de Alimentos tiene socios nacionales, socios extranjeros e inclusive tiene socios con representación en el Uruguay y tienen sede gerencial en Argentina o Brasil. ¿Y cuál es la situación de este sector hoy? ¿Es un rubro competitivo, por ejemplo? La situación del sector en general está sufriendo hace bastantes años ya, con un claro cierre de una cantidad de industrias que vienen sucediendo en los últimos, digamos, unos 15 años. Se profundiza cada vez más en base a, bueno, evidentemente al tipo de cambio, en base al modelo económico que tenemos, en donde con un tipo de cambio tan barato y digamos que atrasado en el Uruguay, con su atraso cambiario, eso nos genera una falta de competitividad y una competencia de productos externos bastante grande. De todos modos, según veía en información de la Cámara de Industrias, este sector, alimentos, es el más grande. Dentro de la Cámara de Industrias del Uruguay es el sector que tiene mayor cantidad de socios y es el sector que nuclea mayor cantidad de gente de trabajo. Y lo otro que veía es que más de un 50% de las exportaciones uruguayas son de alimentos. Sí, seguramente sí y según cómo la tomemos también, digamos, si son rubros de alimentos, dependiendo de si son materias primarias o son productos elaborados. Evidentemente la carne, el arroz, los lácteos, la soja, oleaginosos, sin duda son los primeros cuatro productos de exportación del país. Creo que en el tercer lugar está la madera ahora y seguramente va a ocupar un lugar más importante en los próximos años. Pero bueno, sí, en los primeros cinco productos del Uruguay de exportación son alimentos. Vayamos al decreto o al proyecto de decreto. El Poder Ejecutivo viene impulsando el rotulado de alimentos que tienen altos índices de grasas, sales y azúcares, porque quiere promover el consumo de comida saludable. El gobierno observa con preocupación que Uruguay tiene un nivel de obesidad por encima de la media del continente. Son obesos el 26% de los adultos de nuestro país cuando esa tasa en la región es del 23%. Estamos por arriba. ¿En qué medida la industria del alimento se siente responsable por esos niveles de obesidad? Bueno, en primer lugar habría que entender un poquito o estar seguro de ese porcentaje, pero sea el 15% o sea el 26% evidentemente es algo importante a tomar en cuenta por parte de la industria y por parte del gobierno, porque si no hay educación, solo la industria con un rotulado no va a cumplir el objetivo. Nosotros estamos a favor de... ¿Ustedes tenían esta inquietud antes de que el gobierno avanzara con la idea del etiquetado? En la Cámara de Alimentos nosotros no la habíamos tomado en cuenta, no la veíamos o por lo menos no nos habían hecho llegar esta información y de esta magnitud, digamos. Y ahora que el gobierno ha puesto manos a la obra, ¿comparten el objetivo? Sí, sí, por supuesto. Desde el primer día la Cámara se juntó, hizo su asamblea de socios, hizo propuesta de hecho y comparte el objetivo, por supuesto que nadie quiere, ningún industrial, ningún empresario, ningún ser humano que trabaje en la industria uruguaya de alimentos y me atrevo a decir a nivel mundial tiene la voluntad de perjudicar la salud de su familia y de sus congéneres evidentemente. Vayamos al proceso para que los oyentes se ubiquen por si no lo han seguido. El 2 de junio pasado, la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería lanzó el proyecto de decreto para ser sometido a consulta pública durante 60 días. O sea, durante junio y julio, básicamente. O sea que los industriales tuvieron tiempo para dar su opinión, para hacer sus aportes. Sí, vayamos un paso antes. Nosotros supimos de que este decreto o esta consulta pública de decreto iba a suceder de un viernes a un lunes. ¿Ah, sí? ¿No hubo aviso previo? ¿No hubo diálogo previo? No, señor. La Cámara Industrial de Alimentos se entera, solicita una entrevista con el Ministro de Industria, perdón, miento, con el Ministro de Salud Pública, a donde siempre nos atendieron como cámaras, nos atendieron siempre muy bien y expresamos nuestra preocupación y ofrecimos y pedimos, ofrecimos nuestro equipo de gente para trabajar en conjunto para saber de qué se trataría este tema y que nos dieran, por supuesto, nos ofrecieran de su lado un interlocutor válido para charlar de esto. O sea, ahí hay una primera inquietud de ustedes. Y nuestra primera inquietud es desde ese punto de vista... Lo abrupto del proceso. Lo abrupto del proceso, lo tan importante que iba a ser el proceso y lo poco vinculado que iba a estar la industria en este tema. ¿Se le dio alguna explicación al respecto? Sí, sí. Siempre se nos dio explicación. Nunca tuvimos dificultad de acceso ni de comunicación ni tuvimos una negación en el trato. La verdad, en ese sentido hay que ser muy justos. No, no, pero ¿por qué se trabajó el asunto de esa manera? Y posiblemente porque el asunto requeriría velocidad, posiblemente porque fue una orden directamente presidencial. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, después fuimos en paralelo y por eso se decidió en directorio ir a la cartera que nos abarca, que es la cartera del Ministerio de Industria. Bueno, en el Ministerio de Salud Pública explicaron a la producción en perspectiva que el decreto abarca los alimentos envasados en ausencia del cliente. Esa es la categoría, ¿no? Envasados en ausencia del cliente. Y se insistía, estos productos ya están regidos por el decreto 117 barra 2006 que obliga a colocar en el paquete la tabla nutricional. Es a esos alimentos que les agregarían ahora si correspondiera el rotulado. Sería un extra, digamos. Sería una vara más alta que se incorporaría, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es una realidad. Pero bueno, digamos, si usted mira el objetivo principal, nosotros entendemos que cuanto más en regla, más perfecto, más inversión y más, digamos, industrializado sea el negocio, la empresa, muchos más reglas se le impone. Estamos a favor de las reglas, pero acá hay algo que el objetivo es eliminar las grasas saturadas de alguna manera o preparar a la población para que logre tener una alimentación más saludable. Pero, ¿qué vamos a hacer con la comida que se vende cada día más en las roticerías, tanto de las grandes superficies como de la calle en general? Ahora vamos a hablar de eso. Ese rubro no queda abarcado. No queda abarcado ningún rubro de fast food, no queda abarcado ningún rubro de roticería ni de panadería. Enseguida iremos a ese capítulo. Evidentemente forma parte del debate, pero en el gobierno destacan que el criterio que se utilizó para determinar qué alimentos empaquetados deben etiquetarse es un patrón definido internacionalmente. Se llama perfil de nutrientes de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces el énfasis era, hay una base científica en la decisión. Son los parámetros que se utilizan para definir cuándo un alimento tiene exceso de un nutriente vinculado al sobrepeso, a la obesidad y a las enfermedades crónicas. Ustedes, por supuesto, conocen ese antecedente de afuera, del internacional. Sí, no estamos de acuerdo. Sí lo conocemos. Nosotros entendemos que la base científica, o por lo menos nuestros asesores que nos han asesorado en esto en la región, entienden que los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud no son quizá los parámetros más adecuados para medir estos productos. ¿Por qué? Y porque ellos tienen otras tablas, otros niveles de tabla que no son, digamos, dentro del alimento, no comprenden el 100% de la parte técnica que nosotros hemos evaluado aquí y entendemos que son parámetros demasiado altos y castigantes para poder agregar al alimento. ¿Por qué serían tan exigentes? ¿Por qué serían más exigentes de lo debido en el caso uruguayo? Bueno, es todo un tema técnico que en definitiva lo maneja básicamente o lo trabaja básicamente el departamento técnico de la Cámara de Alimentos con los departamentos técnicos de las otras cámaras regionales con las que nosotros trabajamos, tanto en Latinoamérica como la Cámara Regional de Brasil y Argentina. De todos modos, la primera propuesta de decreto implicaba, digamos, la aplicación a rajatabla de ese perfil de nutrientes de la OPS apenas entrara en vigor la norma. Pero después, a partir de conversaciones con la industria justamente, el criterio se flexibilizó y se estableció que la aplicación de ese perfil de la OPS va a ser gradual hasta llegar con el tiempo recién al cumplimiento completo. Hay que entender que ahí ustedes obtuvieron un pequeño triunfo, una concesión del gobierno. Bueno, en realidad nosotros no estamos mirando eso como triunfos o concesiones. Esto hay que ser, digamos, por un lado justo y por otro lado claro en esto. Acá se hizo una consulta pública y casualmente si se hizo una consulta pública es porque el gobierno pretendía o esperaba tener un diálogo, evidentemente, y una contraparte de información o de comunicación en el tema. Eso se logró. Las empresas van a tener 18 meses para llegar recién a los criterios de la OPS. Claro. Primero habrá un año y medio de criterios flexibles. Las empresas pueden llegar a tener sus 18 meses. Nosotros entendemos de todos modos que hay todo un proceso dentro de las industrias que requieren, en algunos casos, para tratar de evitar la mayor cantidad de sellos de estos octógonos. Ah, ahora hablaremos de los octógonos, sí. Tiene esos 18 meses pero hay que hacer un trabajo de reformulación en algunos casos o en casi todos los casos porque esto al principio abarcaba casi el 97, 98% de los alimentos en góndola, o sea, los alimentos que están en el supermercado. Ahora con la nueva adaptación calculamos que en el entorno del 75%. Ejemplo de cómo se flexibiliza el criterio, el modelo de la OPS define que un alimento tiene exceso de azúcares cuando más del 10% de sus calorías totales provienen del azúcar. Pero después de esta discusión que se dio con las empresas, se resolvió arrancar con un 20% de calorías provenientes del azúcar para aplicar la rotulación. Sí, sí, es correcto. Es correcto. También como también se han determinado que los lácteos tienen un capítulo casi aparte, lo cual nos parece fantástico porque entre otras cosas somos un país de gran producción de lácteos y evidentemente tenía que tener un análisis y una contemplación y más que una contemplación, un estudio en paralelo a lo que eran los alimentos en general. Por otro lado... Pero en definitiva, ¿qué pasa? ¿El periodo de este de 18 meses de transición para ustedes es escaso? ¿Cuál es la discrepancia allí? Acá hay que tener claro cuál es el concepto básico. O sea, si usted nos dice que cualquier tipo de rotulado normal o más estándar tenemos 18 meses como nos ha pasado en forma constante. Usted mira, cualquier tipo de alimento tiene diferentes cambios. En los últimos 15 años han tenido enorme cantidad de cambios los rotulados. Y los 18 meses están dentro de la lógica y el tiempo normal de poder gastar el packaging que uno tiene, como entre otras cosas, y poder imprimir packaging nuevo, que a su vez es una inversión bastante importante porque no es solamente imprimirlo. Hay que hacer los moldes de impresión y esto tiene un altísimo costo. Imagínese usted que hay fábricas de alfajores en el Uruguay, perdón, que tienen más de 150 unidades diferentes de tipo de venta, de tipo de producto. Vale mil dólares hacer un cliché nuevo para cada impresión. Usted quiebra una empresa si no le da el plazo para ir reponiendo. O sea que desde el punto de vista del plazo nosotros no tenemos inconveniente con lo que se ha ofrecido el plazo. El tema es que si nosotros en lo macro, como país, no lo consensuamos dentro de los acuerdos que tenemos firmados en Mercosur, primero es una pésima imagen, una más pésima imagen hacia afuera. Estamos decretando algo que un producto importado lo va a tener que cumplir y lo van a tener que hacer específicamente para el Uruguay. Y nosotros entendemos que eso nos va a generar en contrapartida una obligación que todavía no sabemos cuál va a ser, pero va a surgir del lado uruguayo hacia afuera. ¿Pero el problema es la coordinación con el Mercosur o el problema es el tipo de rotulación que se va a utilizar? Hay tres problemas acá. La coordinación con Mercosur es un problema, el tipo de rotulación es otro problema y lo que va a surgir desde el punto de vista comercial y económico para las empresas en lo que nosotros denominamos una incertidumbre, castigo en materia comercial. Vamos por partes. Hablemos del tipo de rotulación. A ustedes no les satisface el octógono, ese octógono negro que es el que se piensa. Claro, pero puede ser un rombo, puede ser un octógono, puede ser un triángulo. A ver, creo que tenemos por allí para mostrar a quienes están siguiendo la emisión en video un ejemplo de cómo serían esos rótulos, ¿no? Ahí tenemos cuatro ejemplos de octógono. Perfecto. Uno dice exceso de grasa, otro dice exceso de grasa saturada, exceso de sodio, exceso de azúcar. Eso es lo que propone el gobierno, esto es un modelo parecido al chileno, es el más parecido de todos al chileno sin ser idéntico. Fondo negro con letras blancas, ¿no? Bien, nosotros entendemos que eso, sin un acompañamiento de información pública a nivel televisivo, radial y demás, hacia la población, genera un susto en el consumidor que evidentemente va a buscar de alguna manera cualquier tipo de alimento que no tenga ese rótulo. Y a su vez lo va a confundir, porque si va a la panadería, no lo va a tener, entonces va a comprar en la panadería y el objetivo del gobierno es otro. A ver, antes de pasar a la panadería, donde no aparecen los etiquetados. Nosotros no queremos, no es que estemos llevando al gobierno a que castigue a la panadería, pero estamos diciendo, el objetivo del gobierno no creemos que se vaya a cumplir solamente haciendo etiquetar o rotular a la industria. Está bien, está bien. Enseguida hablamos de las panaderías o del fast food, pero ¿qué alternativa plantean ustedes con respecto a ese rotulado octogonal con fondo negro, letras blancas, etcétera? Nosotros en su momento planteamos una alternativa de policromática, del estilo del semáforo. Ah, las pilas policromáticas. Las pilas policromáticas se determinan pilas porque en vez de ser octógonos, tienen la forma de una pila, ni más ni menos, podríamos llamarle que podrían ser rectángulos o algo parecido. En definitiva, eran por eso que se denominan pilas. Con los colores de un semáforo. Claro, porque nosotros entendíamos que con los colores de un semáforo le estábamos diciendo a la población alto, cuando es rojo. Este producto tiene, digamos, determinados valores calóricos, ya sea en sal o en azúcar o en exceso de grasa. Cuando lo poníamos con la pila amarilla, decíamos este está intermedio. Y cuando lo poníamos con la pila verde, este es un producto que no tiene ninguna de esas otras características de alto en sodio, alto en azúcar. Entendíamos que era mucho más saludable para el packaging y mucho más informativo para el consumidor. Ajá. Según dicen en el gobierno, las pilas proponen valores calóricos diarios de referencia para los cuales hay que tener conocimientos previos de nutrición si se quiere evaluar el riesgo. Es, de algún modo, lo que pasa hoy con las tablas nutricionales que ya existen y que se incluyen en los envases. Es correcto. Tienen mucha información, pero que no es visible inmediatamente ni accesible para quien carece de conocimientos previos de nutrición. Bueno, hay una realidad. El 90% de la ciudadanía no está comprando alimentos por análisis de nutrición. La necesidad de lo que usted compra en el carro de su supermercado, del supermercado, evidentemente, no está relacionada en la gran mayoría de ustedes, vaya leyendo, aún así la letra sea grande o sea chica, porque a nosotros nos hablan de que como la letra muy chica la gente no accede. La letra es chica y es grande y la gente tampoco está leyendo cuántas calorías va sumando al carro cuando pone el alimento. Nosotros entendemos que... No hay problema del tamaño de la letra o del tipo de información que se está incluyendo hoy. El problema es que a la gente hoy eso no le preocupa. ¿Ese factor no le preocupa? Yo le diría que no es que no le preocupe. A todo el mundo le preocupa consumir alimentos saludables, así como a todo el mundo le gustaría estar en perfecta línea. Evidentemente, todo el mundo sabe que si se come altas gaseosas con alta cantidad de azúcar y después se come un asado de tira y después se come un pan con chorizo, chorizo al pan y después... ¿Quién no lo sabe? O sea, todo el mundo sabe que todo eso son grasas saturadas o por lo menos que no es la alimentación más saludable entre un tomate y una lechuga. Es lógico y lo sabe. Ahora, nosotros cuando le ponemos estos rótulos a un alimento, si usted lo ve, ¿usted le llevaría a su hijo o a su nieto este alimento? Cuando viene con un rótulo negro le dice alto. Es lo que busca el gobierno que no lo haga. Lo que busca el rotulado es esto. ¿Usted dice que lo que se busca es bloquear? No, porque el argumento principal es, primero, ¿no es un invento uruguayo? No es un invento uruguayo. Este sí es uruguayo. En Chile se usa uno similar. Sí, sí. Uno similar que todavía no tenemos muy claro porque no tiene más de un año y poco. ¿Cuán resultado positivo ha dado en materia? No está evaluado. Dicen que no está evaluado. ¿Y en otros países? Siempre van a decir que está evaluado. ¿Y en otros países? Porque se señala que la ventaja del negro, del fondo negro con letra blanca, es que se distingue por sobre los otros colores que incluye habitualmente cualquier envasado. Claro. Que la otra idea, la de los colores del semáforo, no se destacaría suficientemente. No se destacaría en la medida que cualquier envase tiene muchos colores por definición, porque es así, porque es obvio. Entonces, ¿qué está esto? Lo de los octógonos con fondo negro es una manera de que la información esté bien visible. Sí, es lógico. Evidentemente, los argumentos que tiene el ministerio y que tiene el gobierno para poder sacar este tipo de rotulado, es un argumento lógico, tiene sentido. Lo que nosotros decimos, bueno, entre la lógica y el sentido, evidentemente también si ponemos unos rótulos fluo, naranjas o amarillos o verdes en cualquier packaging de cualquier cosa, diciendo cuidado, evidentemente se va a buscar el objetivo, se va a lograr también. A mí, cualquier alimento que usted vaya a comprar que diga en fluo, naranja, cuidado, usted lo va a leer, porque dice, atención, ¿qué pasa acá? Evidentemente, si ese es el objetivo, ese es el objetivo, se va a lograr. Ahora, no sabemos nosotros cuál es el resultado final de ese objetivo. Si es que esto va a pasar a ser un paisaje al año, a los seis meses, dentro de las góndolas del supermercado y no se logró nada en materia de alimentación, o paralelamente a eso vamos a tener otro crack laboral en la industria de alimentos, mayor al que estamos viviendo, porque evidentemente cuando las ventas empiecen a decaer, va a haber otra situación que no sé si se está evaluando. Hasta ahora lo único que se está charlando y se está evaluando es la voluntad de informar a la población de la calidad o el tipo de alimentos, que no se trata de la calidad específica del producto, se trata de la calidad alimentaria del producto, ¿verdad? Entonces, por un lado usted lo va a informar a la población, y la población posiblemente, si viene con información paralela a nivel de prensa, a nivel de todo tipo de prensa, ya sea televisiva, radial, o escrita, evidentemente puede tener algún resultado. Ahora, va a haber otra situación paralela, que es la laboral, y está clarísimo que va a haber, porque va a haber una disminución, si el gobierno logra su objetivo ya sea en 18 meses, en 6 meses, en 20 meses, va a haber una reacción negativa en cuanto a la parte laboral, porque va a disminuir el consumo de productos. ¿Y eso no va a pasar si el esquema de etiquetado es otro, si no es con fondo negro y letras blancas? Yo no sé si no va a pasar, pero va a ser parejo. Me comprende, va a ser parejo. Parejo, nosotros entendemos que si solamente el producto uruguayo va a estar en esa condición, el producto argentino va a tener otro tipo de packaging, quizá más saludable a la vista, el producto brasilero va a tener otro. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder exportar nuestro producto a la Argentina? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder exportar nuestro producto al Brasil? Cuando nosotros impusimos esta condición de rotulado y cuando nosotros no vamos a poder cumplir... Pero los productos importados van a tener que tener el mismo rotulado, eso es lo que se ha informado. Eso es lo que se ha informado, eso es lo que se debería lograr, pero hoy tenemos una cantidad de decretos en donde los productos importados tienen algunos el rotulado y otros no lo logra, no lo tienen, no lo cumplen. Porque ahí tenemos otro problema, que es el de la aduana. O sea, el producto necesita importado para dar cumplimiento con todas las reglamentaciones existentes hoy, no dentro de 18 meses. Hoy, con lo que está vigente hoy, necesita tener un control. El control lo tiene. El LATU cumple perfectamente su rol. Pero, ¿qué pasa? Usted tiene un contenedor lleno en su fábrica de productos y no se puede abrir caja por caja, producto por producto, análisis por análisis, no se puede hacer. ¿Sabe la cantidad de productos que entran importados al Uruguay? Vaya una góndola simplemente de estación de servicio y el 90% de la góndola es importado. O sea, ustedes lo que ustedes se imaginan es que va a haber un trato desigual. Que los fabricantes nacionales van a estar, sí, obligados. No tengo duda que van a estar obligados porque no tienen cómo no estar. Algunos tendrán y otros no tendrán. Van a tener que ser trato igual, pero no siempre se cumple 100%. Un proyecto de decreto para colocar advertencias en los envases de alimentos con alta concentración de azúcares, grasas y sodio, ha generado preocupación y críticas en las gremiales industriales. Básicamente, las empresas sostienen que una medida de ese estilo puede estigmatizar a determinados productos, perjudicar especialmente a los fabricantes nacionales y, por otro lado, complicar la importación. Estamos en diálogo esta mañana con Fernando Pache, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos. Por lo que usted venía diciendo, Pache, hay varias razones para la reticencia, para la preocupación que tienen ustedes con este decreto que todavía no se ha firmado, que todavía no está listo, no está disponible, está como en suspenso. Pese a que hubo intercambio con ustedes, pese a que se ha previsto un periodo de transición de un año y medio, igual ustedes tienen algunos llamados de atención. El primero de ellos tiene que ver con el formato de esta rotulación, ¿no? Esto de los octógonos de fondo negro con letras blancas. Entonces, tengo acá algunos comentarios de los oyentes, dicen, por ejemplo, no sé si el nuevo etiquetado servirá para algo, pero el actual etiquetado es deficiente. Hay que ir al supermercado con una lupa y una calculadora, porque la información nutricional es difícil de entender, dice Roberto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo que tiene razón, Roberto. Va a ser muy difícil en donde haya, no sé, me imagino yo un chicle para ponerle la información que tanto Roberto como yo necesitamos ver, porque yo con 55 años también necesito lentes, igual que Roberto. Y también necesito la calculadora, porque no soy técnico en alimentación ni ingeniero químico para entender esto. Y yo no creo que a Roberto le vaya a cambiar, y a mí tampoco como consumidor, el hecho de ponerle tres, dos, cuatro octógonos negros, porque entonces no sé lo que vamos a comprar. Seguramente vamos a saber qué contiene el producto en materia de más o menos sodio, azúcar o grasa, pero no sabemos qué vamos a consumir, porque el rotulado le va a cubrir el 100% de la información de lo que es el producto en sí. Como alternativa, dice Silví de Dolores, que usen los colores del semáforo puestos dentro del octógono negro, con letras negras. Me parece genial. ¿Qué dice eso? Y nosotros decimos que nosotros ya propusimos eso. Nosotros dijimos que si psicológicamente la figura geométrica octogonal se entiende de que alerta al consumidor por costumbre de los carteles de pare o porque los carteles de peligro en general ya están en la mente de la gente como esa forma geométrica, nosotros dijimos, bueno, dejemos la forma geométrica, no discutamos sobre la forma geométrica y pongamos los colores del semáforo en la forma geométrica y de esa manera quizás se cumplen los dos objetivos. Dice otro oyente, se amenaza con la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo en la industria, pero no se anuncia aumento en la producción de alimentos saludables. Bueno, no se anuncia porque no hemos llegado a eso en la entrevista, pero cada día hemos visto y vemos en el mercado productos, digamos, logrados y desarrollados por empresas nuevas, mucho más saludables o con otro concepto de alimentación. Productos más bajos en aceites, en grasas saturadas, en sal, existen. Nosotros aplaudimos que eso exista realmente y que eso se esté dando, más allá de que todavía son pequeñas las empresas y las cantidades. Pero en las grandes, en las ya establecidas, ¿también se está trabajando en esa dirección? En las grandes ya establecidas, cuando se hizo hace ya unos años el programa de disminución de sodio, se trabajó, se trabajó mucho y se trabajó con éxito. Nosotros tenemos una cantidad enorme de empresas grandes, de volúmenes de productos grandes, como la Galactia Nacional más grande, en donde los productos con bajo tenor de azúcar cada día se ven más en el mercado, así como los de sodio. O sea, las sopas, las sopas solubles, las sopas instantáneas, se han reformulado hacia ese camino de baja de sodio y lo han logrado. El problema es que hoy, con el modelo actual, ese mismo producto tendría que ser reformulado otra vez. Y tenemos un encuentro de situaciones. Una mermelada, bromatológicamente, debe componerse de tal y cual característica. Si usted la lleva a no querer ponerle un rombo, o sea, para mejorar, porque acá el castigo, o digamos lo que busca el gobierno, lógicamente, es que usted reformule para no tener que poner rombo. El hecho de no poner un rombo genera que el producto a la población va a salir bastante más saludable. Pero ahí usted no cumple con el Código Bromatológico Nacional. El Código Bromatológico Nacional determina lo que se denomina una cocoa, qué porcentaje de azúcar, qué porcentaje de cacao. Una mermelada, qué grados Briggs tiene y qué no. Si usted cumple con el rotulado actual, o sea, busca la manera de reformular para tratar de eliminar la mayor cantidad de rombos, usted deja de cumplir con el Código Bromatológico Nacional, en donde mañana no tendrá una mermelada ni una jalea, tendrá una pasta de fruta o algo similar, porque no lo va a poder llamar como el Código Bromatológico le exige, lo tiene que llamar de otra manera el producto. Le tienen que inventar un nombre. Ahí presentó otro punto. Pero es uno de los puntos en los cuales es muy importante, por lo cual nosotros decimos, señores, estamos de acuerdo, pero necesitamos trabajar un poco más. También mencionan el Mercosur. Ya hablamos de Chile, que avanzó con un rotulado parecido a este que se proyecta en Uruguay, pero Argentina y Brasil están trabajando en la misma dirección. Sí, están trabajando, por suerte, y estamos en contacto con ellos, tanto con las dos cámaras más importantes. Brasil tiene tres cámaras, o tiene tres instituciones diferentes, tres gremiales diferentes, de las cuales había que la Asociación Brasilera de Industria de Alimentos es la más grande, y es la que tiene, digamos, el concepto más claro, o por lo menos tiene un modelo, esa es la realidad, tiene un modelo muy de propuesta, muy similar al que nosotros proponemos, de pilas policromáticas estilo semáforo. Argentina, por vía de su cámara también, tiene un modelo parecido al que propone Brasil y parecido al nuestro. Todavía no tenemos un consenso entre los tres países con exactamente el mismo modelo, y es parte de lo que queremos tener más tiempo para trabajar, junto con el gobierno, por supuesto, ¿no? Queremos ser parte de eso. Y es por eso que no es que estemos tercos en no informar a la población, es que entendemos que primero tenemos que, para empezar, desde el punto de vista local, uruguayo, tenemos que leer perfectamente el Código Bromatológico Nacional para ver si realmente se acompasa de alguna manera con el nuevo reglamento este, con el nuevo decreto. Y para terminar, lo mencionó al pasar, otra de las quejas de los reclamos de los industriales es que las fábricas quedan en desigualdad de condiciones con respecto a panaderías o roticerías de barrio que venden, efectivamente, venden productos con alto contenido graso y que, al no estar empaquetados en ausencia del cliente, no quedan comprendidos en este nuevo decreto el que se prepara de rotulación. Está claro que va a haber dos realidades en principio. De todos modos, en las consultas que hicimos en el Ministerio de Salud Pública, se nos reconocía esta realidad, pero se enfatizaba en que se está trabajando en una nueva línea que cubra a panaderías, roticerías y locales de comida rápida. No va a ser por el lado del rotulado, porque son productos no envasados, pero va a haber justamente controles también en ese sector. Perfecto. Nosotros no estamos contra el sector. Nosotros de ninguna manera estamos diciendo si a nosotros nos toca que le toque a todos. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo si el gobierno quiere lograr un objetivo de esta manera de separación entre lo que es un producto envasado y lo que es un producto expendido directamente al consumidor, no se logra el 100% del objetivo. Pero hoy ya se da esa realidad. Sí, se da perfectamente esa realidad. Con el etiquetado vigente, con la información que hay que poner hoy en los envases, ya se está dando la diferencia con la roticería, la panadería, los locales de comida rápida. ¿Y qué le parece? ¿Y si le parece que por algún motivo tenemos la preocupación? Porque esto va a generar un nuevo requisito. Esto es un nuevo requisito, es una nueva imposición hacia la industria que no se va a poder cumplir o que no se va a cumplir en el interior del país, por ejemplo, porque nosotros todos lo basamos en el Montevideo. Pero ¿cuál es la realidad de todo el interior? ¿Quién va a hacer un control a las panaderías, a las roticerías o a las pequeñas superficies de comercio que hay de alimentos en el interior? ¿Cómo se va a controlar eso? Ahora, la galletita, el alfajor, la bebida cola y demás, que salgan de la industria de Montevideo o de canelones o de donde estén paisando, o sea, que salgan de cualquier proceso industrial, de cualquier fábrica, en cualquier punto del país, van a tener que cumplir con el rotulado porque es más fácil controlar una industria que un expendio de comida al público. Es mucho más fácil. De hecho, hoy deberían cumplir muchísimas condiciones que no las cumplen. Si entiendo bien, y como telón de fondo de buena parte de esta exposición que usted hace, está la inquietud a propósito del momento que vive la economía del país, como que no es esta la época apropiada para tomar una medida que podría afectar a empresas nacionales, ¿de eso está hablando? Yo estoy hablando de varias cosas, pero una de ellas es esto. Hay momentos, esto es un golpe más, la industria de alimentos, la industria en general está muy golpeada en el Uruguay, de todos los rubros, sin duda que está golpeada. Digamos, por el momento es la parte productiva del país más castigada, en sus números, en sus costos y demás. La industria de alimentos es parte de ella, nos llama la atención que realmente la industria tiene, digamos, entre otras cosas, una persecución sindical para el cumplimiento de la patronal o de la jefatura del industrial, y de este tema no nos ha pasado nada. Es decir, no hay sindicato alguno que haya hablado del perjuicio que puede traer esto o no. Eso por un lado. Y entendemos de que no puede haber, es un muy mal momento psicológico para el industrial uruguayo el imponerle una nueva condición que a su vez es diferente a la de sus socios en este momento regional. Fernando Pache, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, el tema queda abierto. El agradecido soy yo en nombre de la Cámara de Alimentos. Gracias. 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 Gracias.